Bienvenidos a les estaba comentando que había una cosa que daba problemas y tenía que ver con el lanzamiento de las rachas que muchos de ustedes en los comentarios me estaban diciendo que es imposible que lancen este tipo de rachas que no se puede, tanto PC, consola, algunos si podían, otros no bueno en definitiva después de esta actualización la verdad es que salió con muchos problemas y por eso mismo puse en un comentario fijado diciéndoles que esto según el juego y bueno pues si ustedes todavía tienen ciertos inconvenientes que sepan que seguramente en las próximas horas estarán llegando algunas actualizaciones tienen la información en el comentario fijado, estar atentos, compartan toda esta información y bueno nos vemos en la próxima con más, chao